hola divers cómo están estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina d del día de hoy en esta ocasión vamos a reaccionar a otro enlace que me dejaron aquí en los comentarios diciéndome sabes qué ático no ha reaccionado a esto es un detrás de cámaras del concierto del digital show que dio durante la pandemia va a ser interesante porque ese concierto fue todo en privado y vamos a ver qué es lo que hubo atrás de todo eso y fue un concierto grandioso ya lo reaccionamos aquí en el canal completito si lo quieren ver está en la lista de reproducción con más de 450 reacciones además es increíble que ya sea más de 450 reacciones además pero bueno ahí van a encontrar todas las reacciones que hemos hecho en el canal vayan a la sección de playlist o este listas de reproducción y van a ver una que dice reacciones además ahí van a encontrar todas las reacciones que tenemos además también se van a encontrar las listas de reproducción del baúl del ático de otros cantantes y de diversas cosas que tenemos aquí en el canal y pues bueno sin más preámbulos corre el intro bueno después del intro así vamos a ver de qué se trató este detrás de cámaras yo imagino que va a estar espectacular el link original del vídeo aquí abajo en la caja de descripción como está en todos los vídeos y pues bueno vamos para allá hasta el detrás de cámaras ok todo el equipo es a la llegada de razón y del otro músico que toca él el cobis ya tenemos una reacción en el canal la esa música tocando ahí está el escenario está raui shan wow qué buena canción esta harina está rasul ahí vemos la grúa que le gusta usar a dimash para que lo eleven ahí están los preparativos están preparando las coreografías los vestuarios están maquillando a dimash están poniéndolo más guapo yo imagino que la maquillista sabe que se ha de divertir bastante porque dimash es muy gracioso tiene muy buen sentido del mundo se va a poner su retorno ahí está su salita de espera ahí estamos viendo cómo grabaron esas secciones en donde empieza cantando en la sala y se va caminando hacia el escenario creo que fue en la de ovni fietra no donde hizo eso ahí está el señor canard como siempre pendiente de todo lo que rodea a el equipo de trabajo de su hijo de dimash ahí está el dron ok hacen sus tomas con dron también la dimash saludando a los músicos de verdad que qué persona tan humilde es dimash eh se encarga de saludar desde el señor que hace la limpieza hasta el más importante digo todos son importantes no pero le da su reconocimiento a todos no todos los artistas hacen eso lamentablemente no todos los artistas hacen eso lamentablemente sí sin ok chicas no se pongan celosas ya saben que como dice dimash es solo trabajo es una prima Creo que este fragmento fue donde cantó la de SOS Termina con los pies bastante cansados Se quito los zapatos Bueno, aquí termina esta detrás de cámaras Fue fabuloso ver todo lo que envuelve Digo yo que he tenido la oportunidad de estar tanto como músico Como por parte del equipo de televisión En presentaciones así de este estilo Más o menos conozco todo lo que tiene que ver Pero no todos sabemos de esto Por eso es muy bonito que lo muestren Porque muchas veces con palabras no lo alcanzas a describir Es mejor con imágenes Y ya más o menos si sabes un poquito de esto Pues ya vas dando tu punto de vista Y vas dando tus aclaraciones Para que la gente lo reciba más fácil Y pues bueno, espero que este video les haya gustado tanto Como a mí, me gustó muchísimo Y pues bueno, gracias por este enlace Síganme dejando sus enlaces y recomendaciones en los comentarios Tanto aquí en YouTube como en Instagram También síganme en Instagram Ahí en Instagram estamos subiendo las miniaturas de los videos Antes de que salgan, estamos haciendo lives Y estamos subiendo también las miniaturas de los videos Que están subiendo en exclusiva para Patreon Si quieres ayudar al canal Suscríbete a Patreon Ahí vas a tener contenido exclusivo Y poco a poco Con el tiempo vamos a ir dándoles más beneficios No nada más las reacciones Yo creo que iremos haciendo en vivos por allá también Y vamos a hacer una que otra cosilla por ahí Todavía lo estamos planeando Pero si quieres ayudar al canal Suscríbete a Patreon Y pues bueno Si esta video reacción les gustó Regálenme un like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video Recuerden que estamos subiendo dos video reacciones a Dimash Todos los días de lunes a viernes Y pues no me canto nada más que decirles que Me cansé de hablar, eh Que yo soy el ático Los quiero mucho Los veo el día lunes Ya saben en dónde En el ciberespacio Bye Chau